Hola! Vale! Vamos a tener que estar listo Eh! Venga, que no estés fuera, fuera Que no estés fuera, fuera Vosotros, todos Todos los demás Y el arresto, el valor Rosa Así que no llega a tirar el rey. Ahora te va a ir haciendo... El tiro no se abre un rey. ¿Cómo es el tiro no se abre un rey?